...chillería de Pardiñas, aquí a Tiro Piedra de Taramundi. Estamos en el Concello de Carabia. Vinimos de viaje de luna de miel. ¡Anda! ¡Asturias! ¡Bueno! Sí, sí, sí. En general, que lo echamos entero. No lo va a poder echar entero, va a salir del vaso, ya verás, va a quedar una marranada como a mí. Vegadeo, la ría de Leo. Aquí descargaban maera y farina, vano tantos años, a buscar siente en la playa. Sin decir nada, ¿eh? Este yé, el mayor museo de molinos de España. Esto yé, el mirador del fitu. ¿Y es verdad que te pidieron matrimonio en este mirador? Tus ojos, que son mi esperanza. ¿Cómo diste Ispontaramundi? Acabamos de basear del mirador del fitu, 1100 metros más para abajo, hasta la playa. Y aquí hay que ser juega. Muy buenas, Asturias. Espero que el verano esté respondiendo a vuestras expectativas, porque a nosotros ya está respondiéndonos desde el primer día. Hoy estamos para el far west. Hoy vamos a visitar dos consellos, Vegadeo y Taramundi. Porque el occidente, cada año que pasa, más me enamora. Visita a visita, cada vez me gusta más esta zona. Y para eso estamos aquí hoy, para que vos enamoréis un poco más de este territorio y vengáis a visitarlo. Y entamamos en la capital del consello de Vegadeo, a Veiga. Porque ya sabéis que del Navia para acá, en Asturias falas el gallo asturiano, o fala e o naviega, o como dicen ellos perequí, a fala. A Veiga y el pará obligatoria para los peregrinos y peregrines que vienen faciendo el camino norte. Y desde aquí en Tamarien, la última jornada por tierras asturianes, antes de entrar en terras lucenses. Y a cuentes de Aveiga, de Vegadeo, tuve yo la primera disputa en este programa. Porque yo siempre pensé que Vegadeo ya era consello costero. Pero ahora ya no está considerado como consello costero. Y eso, que hasta los años 70, figuraba en las cartes de marés. Y había cofradía. Incluso los de Santir Sodabres, que está río arriba, río de Leo arriba, bajaben con la marea a pescar el trasmayo a la ría. Porque tenemos ría, la ría de Leo. Aquí descargaben maera y farina, vano tantos años. Pero todo eso está perdido. Ya no hay ese tipo de actividades. Y entonces Vegadeo está ya considerado como más consello de interior que consello de costa. Aún así, teniendo ría y teniendo posibilidad de bañarse en la playa, hoy el programa podríamos decir que yo también voy a la playa. O sea que, Berto, hoy igual no nos hace falta que vengas. Quédate en Casino, hombre. Ahí estás muy bien. Asturianos y asturianes, hasta fai poco, decís que teníes mala suerte cuando atopabes un gato ñigro o pasabes debajo de una escalera. A partir de ahora deben ustedes sumar otra, Camilo Sousa. Ahora, Camilo, fío del alma, pierdes todos los retos. Pero es que incluso en les vengances te gano. Mar y montaña en dos consellos. Yo fágolo en un solo consello. Mira, pai, que vistes. Estamos en el consello de Carabia, ya lo sabes tú. Donde hay playas como el Arenal de Morís, la Espasa, el Larus o la Enciclopedia Asturiana. Pero además, monte. El Mirador del Fitu, donde estamos ahora. Ahí lo tienes. Carabia yé, un consello de mar atrapao en un consello de monte. O un consello de monte atrapao en un consello de mar. Lo que los modernos dirían un consello fluido. Así na que, Camilo, está bien intentao. Está bien intentao, eh. Has de seguir fozando ahí. Pero vuelves a dar en hueso. Aquí comienza... Yo, sí, yo, a la playa. Y yo, sí, yo, a la montaña. Que bien sienta decir yo. Siéntese uno, uno mismo al decir yo. ¿Puedes agarrarme, Carlos, que tengo vértigo? Hacer una era y latón. Que no oye el nombre de ningún grupo heavy ni de ningún disco. Son los materiales necesarios para hacer una navalla en Talamundi. Y para eso acercámonos a este museo. El museo de la cuchillería de Pardiñas. Aquí a Tiro Piedra de Talamundi. Vamos a visitarlo. Y vamos a conocer quién es la persona. Que nos va a decir o contar un poquitín más sobre la historia de estos navalles. ¿Desde cuándo te dedicas tú a esto de la cuchillería? ¿Desde cuándo y es navalleiro? Pues el próximo domingo cumplo 25 años con el taller en Activa. ¿Me lo puedo dar de plata? Pues sí. La navaja clásica de Talamundi, si se hace totalmente a mano, con los métodos artesanales, un poquito más de una hora. Una hora y cuarto, una hora y media en dejar una navaja rematada. Lo que pasa es que habitualmente en el taller no hacemos pieza a pieza, sino que hacemos pequeñas series. Sí, preparamos primero los mangos. Claro, claro. Entonces eso agiliza un poco el proceso. Hablanos un poquitín de cómo empezó todo esto de los navalleros de Talamundi. Bueno, es un tema que está todavía sin estudiar en profundidad, pero tenemos algunos datos interesantes. Está claro que la cuchillería deriva de todos los trabajos de hierro. Aquí lo que se hacía principalmente era herramientas de labranza, utensilios domésticos. Y a partir del XIX se convierte, o todo eso, digamos que se va convirtiendo específicamente en cuchillería. Los datos más antiguos, pues un puñal de antenas que apareció en el Castro de Talamundi del siglo IX a.C. Algunos hornos de reducción de mineral de hierro de época romana. Y luego a partir del siglo XVI la presencia de los ferrones vascos que llegaron aquí, entendemos que buscando un sitio donde pudieran desarrollar su trabajo. ¿A ti lo de navallero qué te viene? ¿Por familia? Mi bisabuelo había dejado el taller en la casa familiar. Entonces yo desde niño recuerdo que jugaba en el taller en el que él había trabajado, con sus herramientas y tal. Entonces en el año 93 tuve la oportunidad de participar de una escuela de formación de cuchillería. Y a partir de ahí, pues ya poco a poco vas entrando en un mundo, bueno, para mí apasionante. Bueno, claro, quedaste en casa a trabajar con este entorno aire limpio. Sí, eso sí. Lo que pasa es que la gente, el móvil, internet, todo eso también estresa, aunque se esté más aquí. ¿El museo lo movéis en redes sociales? Un poco, sí. Y hablando de nuevas tecnologías, yo lo que he notado es que en los últimos años empieza a haber mangos de colores. Sí, en los mangos porque se ven mucho más, pero las hojas también evolucionaron mucho y ahora a día de hoy se están usando unos aceros de mucha calidad. Y los mangos efectivamente, los materiales nuevos, pues son así más coloridos. Seguimos utilizando madera, obviamente, es el material, digamos, más representativo de Taramundi. Pero bueno, en un intento para adaptarse a los nuevos mercados, para poder ofrecer sobre todo cuchillos que puedan entrar al lavavajillas, pues hay que buscar nuevos materiales. Entonces van desde el PVC hasta micartas, que son unos tejidos de algodón mezclados con resinas, papel reciclado con resina, en fin, hay un montón de materiales. Ya sabéis, este es un lugar de visita, ¿eh? Aquí hay que venir para enterarse un poquitín de cómo, de qué va la cosa, cómo se hace una navalla y de paso os lleváis un par de ellos pa' casa, porque un par, digo, porque una la vais a perder. ¡Nosotros a la montaña! Esto que ven a les mis espaldes y que parece un trampolín de natación, nun se llamen a engaño, nun son partes de les obres de la malograda candidatura olímpica Carabia 2020. La fecha uno y recomiendo a nadie que faiga un salto del ángel desde arriba por dos razones. La primera, porque abajo no hay agua, y la segunda, porque está tan fondo que iba a dar pereza ir a recogerte al que tenga que facelo. Seguramente que hasta los que ellos gustan, Nick y Minag, saben que esto yé el mirador del Fitu, con un autor de 1.100 metros, yé una de las grandes atracciones turístiques de Asturias. ¿De dónde viene usted? Zamora. Ella yé Soraya, de Zamora. De Benavente. ¿Cómo te llames? Emilio. ¿De dónde yé? Zamora. Soraya, ¿yé verdad que te pidieron matrimonio en este mirador? Es verdad. ¿Dijiste que sí? Sí, por supuesto. David, de Zamora, ¿yé verdad que ahí pediste matrimonio a una moza aquí en el mirador del Fitu? Yé verdad. Adrián Sánchez, de Zamora, ¿sabría decirme usted alguno de los consejos que se pueden ver desde aquí arriba? Ni idea. Normal. ¿Yé de Zamora? Primera vez. Primera vez. ¿Entonces no tiene ninguna relación con el Fitu? No sé quién es. ¿No preguntó por él ni sabe nada de él? Nada. ¿Y es la primera vez que vienes? No. ¿Viste al Fitu? No lo vi. ¿Sabes algo de él? ¿Dónde puede estar? A los Fiti Palli, solo. ¿Cuál es el sitio más alto en el que hayas estado? ¿Aquí en Asturias? En el mundo entero. ¿En el Teide? En el Pirineos. Yo creo que el Teide también. El Everest. ¡Wow! El Parque Natural de Ponga, el Parque Nacional de los Picos de Europa, Ribeseya, Villaviciosa Entera y, por supuesto, toa la Sierra del Suebe. Pero toa, ¿eh? La Suebe Naranja, la Suebe Limón y la Tónica Suebe. Fíjate. Si no estoy viendo al mi cuñao saliendo de un bingo en Canges de Onís... ¡Colás! Pon la mascarilla por encima de la nariz, hombre, que el virus no sabe que ella es feo. Aquí dese todo, Ibanín, todo. Veráse a Camilo. ¡Nosotros a la montaña! De Bagadeo, si seguimos para el interior, a lo largo de la linde con Galicia, el siguiente consello es Taramundi. Hablar de Taramundi es hablar de energía hidráulica. Y uno de los mayores sitios para venir a comprobarlo es el Museo de los Molinos en Mazo Novo. Estamos a un tirupiedra de Taramundi, aquí mismo. Aquí vamos a ver 19 molinos. Los hay manuales y, por supuesto, los hay hidráulicos. Molinos, mazos, batanes, de todo un poco y todo ello movido por el agua del río. En Asturias estamos muy familiarizados con la energía hidráulica porque todo el mundo, bueno, todo el mundo, el que haya salido alguna vez de la ciudad, habrá visto algún molino funcionando o no, pero lo habrá visto. Había molinos por todos los sitios. Ahí donde había un reguero había hasta media docena de molinos, porque, bueno, el agua estaba allí y era gratis, energía gratuita. Aparte de eso, los molinos ya sabemos que era donde iban a ligar los mozos y les moces. Porque en cuanto empezaban a tener edad para ayudar, los mandaban a hacerles tareas menos cualificadas. Que allí era cargar el maíz o el trigo o la escanda y bajarla al molín a moler. Y ahí estaban mocinis y moces esperando a que el molinero yo os diera paso y, va, ya sabes tú, que de la que vas, zas, ¿no? El mazu eran martillones grandes que servían para trabajar el metal. Mira, tenemos aquí cómo ponerlo porque este museo ya interactivo, ¿eh? Eres velos. Pongo así. Voy colgarme porque igual la primera no funciona. Tiro para abajo. Venga, lai. Ahí lo veis, ¿cómo funciona? El mazo. Esto sirve también para moler piedra, por ejemplo. Pero en otros sitios son mazos metálicos que golpeaban las hojas. Las hojas que estaban trabajando los ferreiros. ¿Eh? Vamos a dar un paseín por aquí. Este Iye es el mayor museo de molinos de España, un lugar ideal para daros cuenta de la fuerza que tiene el agua, porque seguro que ya vos cogió alguna ola en la playa o alguna vez intentasteis cruzar un río con el agua por la rodilla. El agua, que la bebemos, nos luchamos con ella, abrimos y cerramos el grifo y no damos ninguna importancia. Y cada vez que viene una riada, ¿qué pasa? Y cada vez que viene más de la cuenta, ¿qué pasa con las alcantarillas? La fuerza al agua y es indomable muchas veces. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos controlarla, pero claro, estamos trabajando con un río pequeñín. El agua se pilla arriba y se trae por el banzao que y el canal, el canal piscina que se llena y desde él se deja caer el agua para trabajar. En este museo, Don Quijote, mira, disfrutaría de los polines. Yo a la montaña. Yo a la playa. Asturianos y asturianes, todo lo que sube, baixa. Así na que si, por ejemplo, dijo Juan Luis Guerra, me sube la bilirrubina, inviertan si quieren, pero que sepan que la bilirrubina volverá a baixar. Por ejemplo, nosotros, gracias a la masia de la tele, acabamos de baixar del mirador del FITU, 1.100 metros más para abajo, hasta la playa. No un tris. Adriana de Madrid, dígame tres deportistas asturianos. No lo sé. Shurde de Mieres, tres reyes asturianos. Ruela, eh... Pelayo y, coño, y no sé, Racesvinto. María del Mar de Oviedo, dígame tres consejos de occidente de Asturias. Me cogo en eso. Y alarmando. Marta de Madrid, dígame tres ingredientes para preparar una fabada. Pues las judías, chorizo y jamón. Mercedes, de Córdoba pero residente en Madrid. Sí. Dígame tres playes asturianes. Pues la playa de las Pesas, de las Pasa, la playa de los dinosaurios, que está en Colunga, y la de la isla. Arturo de Madrid, dígame tres ríos de Asturias. No, Gordi. Es que selectividad lo hice fatal, pero mira, el sé ya sé que es uno. ¿Cómo? No, eh. Paso. Tres animales típicos de Asturias. La vaca, eh... La vaca, el caballo... No vale decir más de una vaca. La vaca, el caballo y... No sé, los peces. ¡Oh, no! Tres quesos asturianos. El cabral es gamoneu y... No sé, y la peral. No esperaba menos. Tres pescados típicos de Asturias. El piscín, el besugo, que no sé si es de aquí, y la alubida. Dígame tres prendas de vestir que hay que traer a Asturias. Chubasquero, zapatos de montaña y bañador. Tres platos típicos asturianos. La fabada, los frisuelos y el arroz con leche. Tres famosas asturianas. Mi amiga Sara. ¿Qué? Es que yo no, eh, de verdad. Tres consejos del Oriente. Pues... Ya ahí no sé cómo va esto. De los consejos, pero... ¿Cuál es el...? Es que ahora no me acuerdo. Tres postres típicos asturianos. Eh... Arroz con leche. Mmm... Trisuel. Y... Tres lugares de Asturias para visitar. Eh... Nueva de Llanes. Llanes. Y Nueva de Sella. Helado de... No, de pavada. Tres personajes conocidos asturianos. Clarín, Alas... Clarín. Oye, chivalme. Eh... Alejandro Casona, eh... El Palacio Valdés y Bernardo de Quiros. Me postro. Tres equipos asturianos que no sean de fútbol. Y aquí hay que hacer juega. A mí no me gusta demasiado ponerme al sol. A mí lo de ponerme al sol y que se te descompense el color de la cara, del pelo y el blanco del bigote... Pues no, porque luego no hay manera de combinar bien una corbata. Y uno ya elegante. No como Camilo. Que va por el mundo en chiruques. Haciendo de su capa un sayo. Así nadie es fácil, claro. ¿Qué responsabilidad hay esa? ¡Nosotras a la montaña! Camilo dicen que afortunado en el suegu, desafortunado en amores. Así na que viendo cómo te van los retos, digo yo que estarás dándolo en la noche como si fueras Mario Casas. ¡Bien por ti! Ahí va el mi reto. Tienes cinco minutos para ir a tres cases y rondar en plan Tuno a una moza, un mozu, a lo que te dé la gana. Y tienen que decirte guapu. Dos cosas. No vale que desveles la naturaleza del reto. Ni tú ni el tu equipo digan grita guapu. Eso no. Y segundo, no puedes entrar en casa. Yo podría decir aquí que va a ser fácil, porque nada más me me van a caer enamoradas de mí. Pero para me me tendrán que estar asomadas a la ventana. De todas maneras, acepto el reto. No hoy es ti el momento, paez mami, en que la siguiente te asoma a la ventana. Pero algo toparemos por ahí. Algo toparemos por ahí. Y si no, buscaréla por la calle. Porque alguna moza guapa, pa cortesear, habrá por aquí, por Taramundi. Buenos días. Buenos días. Tengo que hacer un reto. Me piden que cante... Al escondir está ahí a la ventana, porque no hay ninguna. Entonces tengo que rondarla como si fuera un tubo. Tengo que rondarla como si fuera un tubo. Muy bien. Entonces tengo que cantar una canción. Tengo que... Es un timba. Más o menos. Es lo que hice. Entonces, a ver, canciones no soy muy de canciones. Yo soy más de rock. Pero algo no se me ocurrió. Bueno, vamos para allá. Tus ojos, que son mi alegría. Tus ojos, que son mi esperanza. Por ellos mi alma suspira. ¿Cuándo fue la última que te cantaron algo así? Envierno arrullo, arrullo de amor. Son noches de luna y jazmines. Aurora de brisa y de miel. Son cielos de estrellas y sol. Tus ojos, tus ojos de tierno mirar. Guapo. Aquí hice un poco de trampa, pero, ¿eh? ¿Qué te pareció? Muy bien. ¿Cuándo fue la última que tú un mozo te cantó? Hace mucho. Mira, voy a cantar ya a Samu y él también. Venga. Quédate ahí. Sí, muchas gracias. Bueno, venga. Canta yo una vilesina taramundi. A ver, asómate, mujer de avilés, que te voy a rondar. Tus ojos, que son mi esperanza. Por ellos mi alma suspira. En tierno arrullo, arrullo de amor. ¿Qué tal? Guapo. Tope tierna, que sí. Guapísimo. Ay, ay, guapo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Qué gente, qué gente más baja. Tus ojos, que son mi esperanza. Por ellos mi alma suspira. En tierno arrullo. ¿Qué de los sabandeños? Arrullo de amor. Guapo. Ay, guapo. No, 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 no. ¿Qué cantas tú? Yo a la montaña. A mediados del siglo XIX, don Juan Tenorio intentaba afacer el amor con doña Inés utilizando el viejo truco de los versos eternos. Concretamente aquellos que decían no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor y bla, 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 bla. Hoy día, seguramente, si don Juan quisiera refrescar, fadríase una foto en el baño de los abdominales del six-pack que dicen los modernos y subiría la Instagram y seguramente doña Inés y respondería complaciente con una foto en bikini y el hashtag playuki. Acompañada del emoticono de un piescu. ¿Verdad? ¿Cambien los tiempos? Lo que no cambia ya el ánimo de xuntarse unos con otros y estoy seguro que ninguno de ellos renunciaría a una velada de cócteles en un sitio tan lovely como este. Nacho Braña y el que lleva todo esto. Él sabe que yo tengo el B1 en coctelería, pero va a enseñarme un paso más adelante. Hola, Nacho. ¡Epa! Nacho Braña, muchísimas gracias por recibimos. Hola, buenas. ¿Cómo pongo uno un negocio de coctelería, quisillo? Porque fuiste a poner uno de Emberzau y ya no te dejaron porque había muchos. Más o menos fue por eso, sí. ¿Verano y invierno? Verano, lo que es desde Semana Santa hasta noviembre, más o menos. Depende del tiempo también, claro. No está mal. Y yo lo he apropiado, ¿no? Sí, hay que tomarse unos cócteles aquí bien refrescantes con estas vistas, pues claro. El que hacemos hoy es muy cool, ¿verdad? El de hoy es muy cool. ¿Cómo se llama? Moscow Mule. Moscow Mule. Agárrate. Vienes con alguien y dices yo un Moscow Mule. A los que sois de los en la mula moscovita. Lo primero, tenemos que coger la jarra. La jarra es de metal por una razón muy sencilla que es que el metal aguanta más el frío. Vale. Paqueteo bien fresquino. Para que esté bien fresco. Una jarra curiosa. Cogemos el hielo picado un poquito y entonces ahora echamos la lima. Zumo de lima. Una lima entera. Una lima entera. Muy bien. Y con el cóctel en un momento dado si estás en Villabona puedes escaparte. Antes metías la lima en un bocadillo. Ahora metes en este concepto que aquí muchísimo más fluido y más fácil de pasar. Ya sabes. No, este no lo sí es. La siente yo muy malo, ¿no? Ahora va... El espirituoso de Moscú. No lo va a poder echar entero. Va a salir del vaso. Ya verás. Va a quedar una marranada como a mí. Pues no, coge hoy. Un ginger ale. Ya sabéis. Ginger ale que dicen los modernos aunque esto yé más viello que andar a pie. Y ya está. Y ya está. Así de sencillo. Así de sencillo. Güeyu, que esto yé espirituoso. Los menores de edad tiruliru. Nasti de plasti. No se puede. ¿Dónde se estudia para ser barista? Yo estudié en Londres trabajando en un bar. ¿Qué ingredientes llevaría un cóctel que llamaras carabia? Tendría que llevar sidra. Tendría que llevar sidra, tendría que llevar aperol seguramente y tendría que llevar un poco de sal, ¿no? Aperol, sal y sidra. Pues sí, mira, me ha dado una buena idea. Y Agosti sí que tenía el B1, ¿eh? Pero Nacho, Braña y Eta, había mejor. Yo a la montaña. ¿Dónde vivís? En Oviedo. En Oviedo. ¿Estáis haciendo el turismo que se pueda hacer este año? Eso. Y el que se podría hacer toda la vida porque Asturias es para seguir viviendo toda la vida. Eso es. ¿Cuánto tiempo vais a estar por aquí? Nada, vinimos a pasar el día y marchamos. Bueno, ¿dónde sois? Nosotros somos de Becerril de la Sierra, de un pueblo cerca de Madrid, a 47 kilómetros. ¿Conocíais Taramundi ya? No, que va, es la primera vez. Y yo llevaba años, tenía la... Bueno, en la mente siempre tengo que ir a Taramundi, tengo que ir a Taramundi y estoy en Taramundi. Cada vez que andas por ahí ves la furgoneta para Taramundi y dices ¿Qué es Taramundi? Sí. ¿Y qué vais a visitar? Bueno, hoy vamos a hacer la ruta del agua. se la grabamos como chileros. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero, bueno, mañana vamos a hacer la de los molinos, la de los ferreiros, vamos a hacernos todo. O sea, que Taramundi para el que tenga ganas de ir a un paseo y a caminar, la va a pasar. Bueno, súper recomendado. Pero guapo, pero guapo. Bueno, es maravilloso. Vista la ruta, sí, dice que hay varios sitios, puedes parar para ver un telar, para ver el mazo, para ver, bueno, otra cosa que hay también en Las Vegas. Bueno, lo que nos da tiempo durante el día. Nosotros hemos dado con Taramundi de casualidad porque íbamos a ir al pueblo, ¿cómo se llama el de al lado? Ribadeo. A Ribadeo y entonces hablamos con la señora que nos lo iba a alquilar, que también es camping, y nos dice no podéis venir porque lo han cerrado. Y entonces dijimos, bueno, pues a ver cómo hacemos y tal. Y nos ayudó un montón, nos buscó otro camping aquí donde estamos, en Vegamar, que está muy bien, muy bien. En Castropol. En Castropol y la verdad que muy contentos de esta zona, nos gusta mucho. Y luego la vuelta con la fartura. Y la vuelta ya con la fartura. Bueno, pero vamos caminando y sin prisa porque estos paisajes son para no tener prisa y bajarlo bien, tranquilamente. Vinimos de viaje de luna de miel. ¡Anda! Asturias, bueno! Sí, sí, sí. Vinimos aquí a Villaviciosa a Villaviciosa donde la sidra y justo había el reacciones en aquel entonces cuando nos casamos nosotros. Y claro, nosotros pensábamos que la sidra esta que te ponían pues no, emborrachaba y tal. Claro. Que era una cosa de refresco. Y qué pasó, que bueno, menos mal que el hotel estaba enfrente de la sidrería que no llegamos. Como asturiano, ¿qué es lo que más te gusta de nuestra gastronomía? A mí, de faves o pote. O pote. De faves o pote, tú eres de los dos. Faves, pote, un arrocín con leche, luego... Ahí, ahí. Pues nosotros la fabada, luego el cachopo y también el arroz con leche. Eso lo hacéis fenomenal. Tres personajes famosos asturianos de cualquier tiempo, de cualquier época. Eso tú, cariño. Ya no me pillas ahí. Oye, a mí esta no me lo sabe. Pero hoy en día hay una mujer que es muy famosa, que es asturiana. Ah, Margarita Salas. Bueno, mira, mira. Yo trabajo en el mismo centro que ella. Ay, amigo. Sí. Una excelente persona, una magnífica investigadora, una gran pérdida, sí. ¿O villanos? Va, va. Vaya. ¿Fernando Alonso? Nada, ya está. Facilísimo. Sí. Bueno, y Pelayo. Y el rey. El rey Pelayo. No me viene a mí a la cabeza. Ah, bueno, la reina de... Ahí está. Ah, bueno, claro, la reina de... Pues ya está, tres, tres. Y tú, ¿cómo eres? Y tú, ¿cómo eres? Si tuvierais que escoger a un personaje famoso para irse de vacaciones con vosotros, ¿a quién os llevaríais? Guau. ¿A un personaje famoso vivo? Bueno, sí, te lo puedes llevar muerto también, pero... Pero... A ver, Clara, tú... Las exhumaciones hoy en día son muy chunas, ¿eh? Sí, ya, ya, problemático, problemático. Una expresión asturiana, a ver si la entendéis. A ver. Préstame asgaya. Préstame asgaya, ¿será préstame una herramienta o algo? No. Con Fernando Simón. Con Fernando Simón, sí. Sí. Fernando Simón, que yo debía ir. Estar con mis amigos, préstame asgaya. Una zona de ocio, de diversión, de... No, no, no. Préstame asgaya, yo no sé, que es fabuloso, que es... Por ahí va la cosa, sí. Bueno, pues oye, disfrutad, disfrutad nada del, del tiempo que nos dan para estar fuera. Sí, ojalá, ojalá. Y que dure. Y que dure, y salud para todos. Nosotros a la montaña, que nos asgaya. Bueno, tócate a ti. Ya sabes cómo va esto, ¿eh? Nos jugamos un culín. Tienes tres minutos, normalmente te doy cinco, pero iban a ser solo tres. Lo siento. Tres minutos para buscar siguiente en la playa, sin decir nada, ¿eh? No puedes hablar. Tiene que ser todo gestual para que te escriban la palabra carabia enriba a la arena. La mía expresión corporal estudias en las escuelas del mundo entero. ¿Eh? Claro que acepto el reto. Esto ya lo han chupado. La mía expresión corporal es un culín. La mía expresión corporal es un culín. La mía expresión corporal 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 Yo a la playa. La mía expresión corporal Bueno, pues... Pues nada. ¿Otra vez empatados? Camilo, como presentador todavía te queda de aquí por aprender, pero como escanciador estás agarrando un ritmo. ¡Venga, sin culín! Sabía yo que no tenía que haberte dado tres Tenía que haberte dado solo dos minutos Son bien fáciles los tuyos, ¿eh? Bueno, que te aprovechen. Pues se nos acabó lo que se daba para hoy. Nosotros volveremos y esperamos que estéis ahí delante para disfrutar de otro capítulo más de Tú a la playa, yo a la montaña. Hasta el próximo programa, gente. Tú a la playa y yo a la montaña.